estamos en recursos musicales parte 26 me pidieron que les enseñara una bien fácil para teclado y estar acompañando a la hora por ejemplo de la cena del señor o cosas así tú pones tu piano normal ese es normal aquí la vas a apretar aquí estuvo central verdad la cuenta que se me encajó una astilla en este dedo y me duele pero bien feo tal do central aquí me y te agarras jugando lentamente así perdón es que me duele aquí fa sostenido sol y te brincas hasta el si y regresas a fa sostenido sonaría así a ver vamos a grabarlo aquí es si fa sostenido do mi do mi do mi do mi fa sostenido sol sostenido sol mi fa sostenido pero alguien me dijo alguna vez el chiste del teclado no es mucho saber las notas sino saber si no saber tus sonidos entonces vamos a ver cómo sonaría o sea así con el puro piano pues pudiera ser que pero pues si le quieres dar más cuerpo le pones por ejemplo sonido de flauta perdón es que así me dolió entonces lo puedes ponerse le puedes poner las mismas notas que están aquí que serían re mi fa sostenido sol y si se pueden tocar en el violín entonces si en tu congregación tienes a alguien que toca el violín le pasas las notas y que lo haga con el violín en lo que tú lo haces con el teclado normal o puedes hacer un acompañamiento nada más de no sé si me explico o sea un acompañamiento después les pasó las notas para el acompañamiento ahorita céntrense en que lo pueden hacer con las notas del violín y tocando el violín no 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 hay una disculpa si no solo otra mano pues es que estoy teniendo el teclado y activa el teclado del celular entonces la idea es esa que que saquen de esas con es fácil la saquen con el violín y va a sonar bien a todas y así el de la batería pues se agarra pues ya sería otra onda sería cuestión de acompañarse pero la idea es esa y bueno pues ya sería todo